Y todo el mundo habla de un perrito caliente que vale 4 mil pesos, pero que enloquece a todo el mundo porque su secreto es que tiene cebolla puerro caramelizada, que uno nunca será suficiente. Los perritos del mono son los mejores perros que encuentran en la ciudad de Medellín a 4 mil y 5 mil pesos con variedad de ingredientes. Bueno, estaba en deuda de venir a conocer este perrito, me tiene emocionado un chiquitín de racamandaca porque todo el mundo habla aquí en Medellín de este que tiene esta cebollita puerro caramelizada aquí donde el mono, así como me gusta a mí no, un poquito de salsa, la cebollita ahí, chocotón para adentro, 4 más. El secreto de perritos del mono es el puerro caramelizado. Ponemos la salchicha cenú, el guacamole, esta salsita chipote que es muy rica y encima lleva el puerro caramelizado que es nuestro secreto.